La empresa de Ceballos Nos centramos en denunciar el papel de la empresa israelí, Israeli Chemicals Altidí o ICL. Esta empresa es la empresa matriz de Iberpotage y es una de las empresas multinacionales extranjeras que tiene más peso económico en Cataluña. Las aguas subterráneas circulan a través de las capas de roca caliza, como esta que estamos pisando ahora, entonces aparecen por múltiples partes. Entonces toda la agua subterránea salada se escapa. Entonces decimos, ¿cómo se forma la agua subterránea? Esto es porque la sal es hidroscópica, que capta humedad ambiental y la deja subterráneamente. Entonces este es el problema que tenemos. La empresa minera capta la mayor parte del agua superficial, a partir de 2008 ha empezado a captar agua superficial, pero no se capta el agua subterránea, que se produce mayoritariamente por la hidroscopicidad de la sal. Las consecuencias son realmente importantes. Tenemos esta inmensa montaña de residuos. En principio no hay ningún plan de restauración previsto. La autorización ambiental se le ha sido rechazada por tribunales y no hay tampoco ninguna fianza de restauración acorde al volumen de esta montaña. Entonces no hay ninguna previsión clara. El accionista mayoritario de ICL es Israel Corporation, pero casi el 40% de las acciones de ICL están controladas por el Estado de Israel. Además, ICL explota los recursos minerales del Mar Muerto. Según el ICL, el Mar Muerto es una fuente inagotable de minerales. ICL hace centenares de millones de euros de beneficio cada año explotando el Mar Muerto. El Mar Muerto se sitúa entre Jordania, Israel y Palestina, pero Palestina, debido a la ocupación militar que tiene, no puede explotar el Mar Muerto. Haciendo consecuencias en el suministro de agua, Sallén tuvo que cambiar su captación de agua porque se salinizó. Otros pueblos, Sampador, San Joan de Vila Torrada, Callús, han tenido que abandonar sus fuentes de agua. Para la población metropolitana se han puesto dos grandes plantas que sacan la sal del agua y entonces sirven agua más dulce a la población. Pero esto significa un coste mucho mayor, un gasto eléctrico importantísimo. El Valle de Sol de Vila, el Valle de Río Dor y otros en Súria se han perdido explotaciones agrarias. Y en cuestión de paisaje, pues desde prácticamente toda la Cataluña Central se ve este impacto de una montaña estéril absolutamente artificial que enseña que las leyes ambientales las cumplen algunos, pero los grandes no. Además, ICL da apoyo al ejército de Israel mediante diferentes programas. Entre ellos tiene un programa que se dice Adopt a Soldier, Adopta a un Soldado. Y este ejército que ICL está padrinando es el mismo ejército que está bombardeando Gaza y que está ocupando militarmente Palestina. Nosotros desde BDS Valles denunciamos estos hechos y pedimos a los ayuntamientos y a las entidades de nuestra región que dejen de recibir subvenciones de ICL y que dejen de lavarse la cara a cuesta nuestra.